de enero al viernes 2 de febrero. La segunda etapa es para niños que se encuentran en las zonas cercanas a las escuelas, al domicilio particular o al trabajo del padre de familia o el tutor. Esto se desarrollará del martes 6 de febrero al viernes 9 de febrero. Y la tercera etapa es para todas las familias en general del lunes 12 de febrero al viernes 16 de febrero.